Hola, saludos, soy Ana de Pasteles La Moreliana y el día de hoy vengo con este manjar de arroz en tres leches simplemente cremoso y delicioso para disfrutarlo así en caliente con pasas o con canela como ustedes lo prefieran y vamos con los ingredientes. Aquí tengo tres tazas de agua muy caliente y tengo una taza de arroz ya lavado que lo voy a poner ahí a hervir a que el arroz esté bien cocinado, ¿verdad? Lo vamos a tapar para que se nos cocine. Hágan de cuenta que vamos a hacer como un tipo de arroz blanco pero no tan seco, ¿verdad? Le voy a agregar lo que son dos sobres de canela. Si tienen canela en raja le ponen una. Yo pues cuando no tengo, bueno, uso esta opción. Lo otro que pueden hacer es también hacer un té de canela misma cantidad de agua que se necesita y con el té de canela ponen a hervir lo que es el arroz. Ahí lo vamos a dejar que se cocine bien por unos 15 minutos a una temperatura media, no muy alta para que no se nos vaya a resecar de agua y que no se nos alcance a cocinar, ¿verdad? Y tapadito y de vez en cuando vamos a estarlo revolviendo y vean ustedes como la canela va soltando su color y su sabor. Lo pueden saborizar con alguna otra esencia que ustedes quieran, por ejemplo de vainilla, pero ya sería hasta que el arroz esté completamente frío, ¿verdad? O pueden ponerle algún otro saborizante que ustedes les guste, ¿verdad? Y si no, pues simplemente omiten la canela. Una vez que ya el arroz está, miren, un poquito seco ya le vamos a retirar los sobres, los sobres de canela, ¿verdad? Y enseguida ya vamos con los demás ingredientes. Una lata de leche condensada, una lata de leche evaporada y una lata de leche media crema. La leche evaporada es de 12 onzas, que es la primera que le agregué. La segunda lata, que es de leche media crema, que es espesita, es de 7.6 onzas. Y al último, pues ya le vamos a agregar lo que es la leche condensada. Al agregarle nosotros la leche condensada, bueno, ahí es opcional de ponerle toda la lata de leche condensada o endulzamos al gusto, ¿verdad? De cada quien. Si no tienen ni leche media crema, ni leche evaporada, ni leche condensada, lo pueden hacer simplemente con leche de la que ustedes utilicen, de almendra, de la que ustedes gusten y lo endulzan con azúcar. Claro que no va a salir así tan cremoso, pero bueno, pues va a ser un arroz con leche, ¿verdad? Eso se los digo porque luego me preguntan, Ana, ¿y si no tengo esto con qué lo puedo sustituir? Bueno, pues ahí ya les dejo las opciones. Ahí vamos a estar revolviendo por unos 10 a 15 minutos constantemente porque queremos que nos quede como el manjar, así más sequecito, como un postre. Y una vez que nosotros ya le agregamos toda la leche, acuérdense siempre de estar revolviendo constantemente porque bueno, pues como es un postre cremoso y seco, que no está muy, con mucha leche o muy caldudito, no sé cómo ustedes le llamen, se nos puede pegar. Entonces, ahí vamos a estarle revolviendo. Bueno, ya al gusto de cada quien lo dejan ustedes también, si lo quieren con más leche o más sequecito. A mí la verdad me gusta así. Bueno, aquí en casa también así nos gusta. Y aquí, miren, para nosotros saber cuando ya está la leche lista, oigan la leche, el arroz con las tres leches cremoso, el manjar o como ustedes le llamen, yo le llamo manjar de arroz. Tenemos que ir viendo también que ya cuando despegamos así de la cazuela, se va viendo ya el fondo de la cazuela o de la olla del sartén donde ustedes lo estén cocinando, pues ¿verdad? Nada más hay que estar constantemente cocinándolo. Yo aquí, cuando le agrego las leches a temperatura bajita para que no se me vaya a quemar. Y una vez que ya está listo, pues a disfrutarlo, ya sea nos esperamos a que se enfríe o nos esperamos a que se enfríe un poquito y así calientito o completamente frío. Depende de cada quien, ¿verdad? O depende también del clima. Si hace calor y se apetece un postre frío, bueno, pues está perfecto cuando está frío nuestro manjar de arroz. Y para que no se le haga nata arriba, yo trato de taparlo, ¿verdad? Ya sea con una nata padera o con plástico. Y listo, miren, para disfrutarlo ya sea con pasas o con canela. Pues yo los saludo, hasta el próximo video. Bye.